Para mí no le quiso dar Era un dicho de mi viejo Cuando va a mezclar o algo Perderá su ronde viejo Para mí no le quiso dar Si es que quieren convidar Se ha rozado tinto blanco Yo me quiero emborrachar Costumbre que no dejé Andando en varios caminos Hasta tener que lo juro Y ser yo yo como el vino No pierdo lo natural Para tomar el sabor Por algo ya es popular Cuando más duro es mejor Para mí no le quiso dar No me creemos más los tantos Quiero conquistar la guayna Mientras bailo voy hablando Quiero ser el dueño del tiempo Que sustenta me consagro De reformar las costumbres En la fiesta En la fiesta En el trapano Costumbre que no dejé Andando en varios caminos Una talla de miedo oscuro Y ser yo yo como el vino No pierdo lo natural Para tomar el sabor Por algo ya es popular Cuando más duro es mejor No pierdo lo natural No pierdo lo natural Cuando más duro es mejor No pierdo lo natural